¡Hey! Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos a Monster Hunter Rayo y hoy os traigo la misión de Caos Bestial en la que nos vamos a enfrentar a un Tigrex y a un monstruo nuevo, Ghost Harad creo que se llama, Ghost era seguro, Ghost Harad. Y bueno, conmigo hay Norby y Sonic 007, en esta misión vamos a hacer cooperativa, seguimos con equipaciones aún, pues vamos, acabamos de empezar el juego como todo el mundo y aún no tenemos equipación tocha para hacer cosas guapas, pero podemos ir viendo los monstruos, los combates que nos enfrentan los monstruos nuevos y conocerlos mejor y los mapas también, igual aprendiéndonos los mapas. Es que incluso aún no nos conocemos los mapas, todos los rincones del mapa es complicado porque son bastante grandes estos mapas, lo guapo que tiene es que hay muchos de los mapas que guardan similitud con mapas de Monster Hunter 3, tres últimos, Monster Hunter 3, de la Wii. Y bueno, vamos a empezar por el Tigrex porque lo tenemos más cerca, os daréis cuenta que este Tigrex es diferente a un de Monster Hunter 3, aún no, ya lo veréis porque este no es el primer combate que hago contra Tigrex, porque esta misión está individual contra Tigrex y me quedé flipado con el bicho, el overacerx, ¿por qué? porque, 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 porque os va a molar, os va a molar, os va a molar, es una mezcla. Como veis, ya chilla, pega unos gritos bastante fuertes, ya se va apareciendo más al... y ahora se está encendiendo, no sé si os estáis fijando en el bicho, que se ve las venas ahí, mira las alas, rojizo. Para, para... como hacía el Monoblos, que se ponía rojizo cuando entraba en Rampage, en enfado, cuando estaba cabreado, con todos los monstruos en enfado, ¿no? Pero sin embargo en Monster Hunter 3 esto no lo estaba, cuando estaba cabreado sabemos que el tío atacaba más bestia, que sacaba más vapor por la boca, ¿no? digamos, iba sacando más vapor, pero este se pone rojizo, alrededor de los ojos, las patas, queda muy chulo, y luego pega gritos al estilo, pues Tigrex, pero el estilo Tigrex pardo, ¿eh? digamos, no sé, no, no son gritos que quiten vida como el pardo, pero sí que grita bastante el bicho, y tiene bastante potencia y lo hace bastante a menudo. Bueno, a mí Tigrex no es un monstruo que me llame demasiado, hay mucha gente que le gusta a mí, no me llama demasiado la atención, está guapo, porque está guapo, pero que no me llama demasiado la atención. Y tiene pocos puntos débiles realmente, la cabeza, las alas se pueden romper evidentemente, la cola en este juego se puede cortar, en el wall, en el wall se podía romper, pero al cortar me parece que no, no lo recuerdo bien, ahora ya me corregiréis. Yo diría, la cola en el wall se puede cortar, que se despoja, me parece que no, hace tiempo que no juego, ahora tengo la duda. ¡Hola, pedrote que me como pa' mi boca! ¡Venga, qué rico! Es una misión de bajo rango, bueno, el alto rango empieza a partir de 4 estrellas, y de momento llegan hasta 7 estrellas. Si no me equivoco, por lo que puedo entender de la misma historia lo que dice, y los, y los, ¿cómo se llama? Los tutoriales. Bueno, en la misión nos daban, meh, que guarros tío, la carne tóxica, que como es muy voraz, es un monstruo muy voraz, no tanto como débil yo, pero es voraz, pues la carne tóxica que se iba a comérsela, pues, pues intoxica y se queda paralizado. Pero, pero, ha salido Fai, se ha quedado ahí las dos carnes, la zona era muy amplia y, y tenía que haberlo hecho, más adelante en la partida, porque, desde luego, al principio hacerselo, por lo visto no, no pilla hambre. Lo que le afectaba en este juego, no lo sé, porque cuando lo termine de matar, lo miraré, su resistencia elemental de la armadura y lo que tiene, y, pero normalmente lo que le afectaba es al trueno, a este bicho, eh. Mira, mira, es que me encanta que se ponga rojizo, se ven las venas y eso que estamos hablando que es una Switch y se ve guapísimo, o sea, se ve muy guapo, eh. Yo no entiendo por qué dijeron que no podía hacer el Wall en la Switch. A ver, no tiene los gráficos del Wall, pero, oye, casi, casi, eh. Lo va bastante bien, ni tampoco el Friend Ray, el Friend Ray está a los 30, es lo que le falla más, tampoco, porque le falla mucho. Porque lo notaréis mucho si jugáis en cooperativo, a cuatro, son cuatro jugadores y cuatro perros atacando, o sea, ocho tíos metiendo a los bichos el día, unas que no sabes dónde estás muchas veces. O no ves, o no, o de tantos ataques que hay, no ves lo que va a hacer el bicho y te la comes. Que una de las cosas, guau, es que ocupa el pollo, que no lo veas. Bum, 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 casi me mata, lo he visto, es que, es que lo que hacen ellos, hacen la ley del Zombieland, eh, mata y remata. La inteligencia artificial de, de los monstruos de Monster Hunter. Cuando está a punto de morir, te vienen a rematar, evidentemente. Bueno, como la carne ha fallado, voy a utilizar yo la parálisis. Ahí se irá. No, no sé. Que está muy pesado, además. Ahí, ahora. Y voy a castearlo un poquito, como que tengo disparos rápidos de abenico uno en la cara. Lo que pasa es que aquí no tenemos mantos y, 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 y tampoco la comida de momento tengo para poder aturdir a los bichos con facilidad. Si no, con, con los perdigones, pues, estaría, y además me parece que quitan menos, porque dentro de los números, para ser, aunque sea un nivel 1 y sea una ligera, no, no sé yo si quita menos. Tendría que, aún no he empezado con la ballesta pesada, porque pensar que recién he empezado a jugar a este juego, eh, lo que tienen las ballestas es que gastas mucha más en balas. Si gastas muchas pastas en balas y cuando estás iniciando el juego, pues no la tienes, evidentemente. Gastas mucha pasta en balas. Pero bueno, terminaremos probando, evidentemente, también hay un punto del juego que ya el dinero te sobra, eh, de hacer misiones. Y, bueno, a ver, nos trasladamos al campamento, a coger más munición. Como he dicho, hay dos bichos, eh, el primero es el tigre, que es el primero que hemos encontrado y por eso no hemos ido a por él, no por nada del otro mundo. Y el segundo es Goshadar, o como se llame. Y, bueno, yo lo llamo el Yeti Demonio, porque es que tiene una cara de demonio estos japoneses que no veas, ya lo veréis. El Yeti Demonio lo llamo yo, y ese es de los monstruos nuevos. El tigre es este que veis, no es nuevo, pero, por ejemplo, aquí que se ponga, cuando entra en furia, que se le ponga las escamas, se marquen en rojo, parte de su escamación del bicho. Me parece muy chulo, un detalle muy chulo, eh. Por lo menos sabes cuando está cabreado. Han hecho, como le pasaba al Monoblos, Monoblos cuando se cabreaba le salían las marcas en la cabeza rojas. De Monoblos blanco, hablando más claramente, porque es el que al ser más clarito se veía más claro que tenía las marcas rojas. Es que veis las venas que se le ponen todas las patas de adelante, alrededor de los ojos, como un maquillaje de... Estoy cabreado, estoy endemoniado, vamos. Versión demonio. Lo bueno de este bicho, con la ballesta ligera, como dije en Monster Hunter World, que me gustaba hacerlo con ballesta ligera, porque... La de se comía las minas, pero que da gusto, como viste mucho para adelante y... Y varias veces, pues le dudo al dejarle las minas en las coca. Ahora no tenemos el poder de minas que tendremos cuando tengamos un nivel superior, pero vamos, en el Monster Hunter World, cuando iba full, pegaba las minas que iba para el suelo prácticamente. Quitaban vida. El daño explosivo, además, es que es daño fijo. No tiene ninguna limitación. No sé cómo habrá hecho la fórmula, o no lo he mirado, las fórmulas del año de este juego. Pero seguro que será similar al del World. Seguro, ¿eh? Porque ya os digo, han cogido cosas del World y otras y han añadido los hilitos. Entonces, esto es un juego más japo, porque utiliza más el parkour, pero ¿le sigue faltando las batallas acuáticas? Yo la sigo echando de menos. Es la comunidad que había antiguamente, incluso ahora, que se quejó por las batallas acuáticas. No saber pelear bajo el agua, es que no lo entenderé nunca. Como veis, le hemos cortado la cola. Yo no recuerdo cortarle la cola así a Tigres en el World. Si me equivoco, pues ya me corregiréis, como digo. Pero creo que no. Creo que no se cortaba la cola así tan bestia, ¿no? Pues no se cortaba la cola, ni siquiera se rompía. Se quebraba. Venga. Tigrex abatido. Muy chulo, muy chulo. Me ha gustado. Ole. Bravo por el diseñador que le haya puesto las marcas rojas estas tan chulas que... Que le ha puesto, ¿eh? Al Tigre. Como veis, prácticamente hace lo mismo. Los bichos nuevos tienen mucha variedad de movimientos. Los bichos que vienen de la vieja escuela no tienen tanta variedad de movimientos. Ya os daréis cuenta ya. Los nuevos, muchas veces, a lo mejor peleáis la primera vez con ellos. Y la segunda que peleáis digo, coño, esto no me lo había hecho. La otra. Y ya os daréis cuenta ya en ese sentido. Está muy bien, ¿eh? Que tenga variedad de movimientos. Así no te los aprendes tan rápido lo que hace. Y ahora, pues, nos toca, pues, el yeti demonio. A ver. ¡Ron! ¡Ven aquí! Se ladra el perro del vecino y ya está ladrando él también. Ahí. Mira, el yeti demonio, como digo, es que tiene estilo oso, ¿no? Estilo yeti. Es de unas zarpas que te cagas, pero tiene una cara de demonio de... ¿Cómo se llama? O que jugaba en la Play 4. Bueno, el Tokiden no, que también, ¿eh? Tiene cara de que también se parece. La zona del templo es muy similar a las zonas del Tokiden. Pero... Era... Era otra cosa. Ahora, no era este estilo. Bueno, no da igual. Pues si es el Tokiden, pues, lo dejaremos en Tokiden de momento, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Y eso que me gustaba. Era bastante hecho. Toma hostia, me ha pegado. O sea, que da gusto conmigo. Llevo un manto de pelo en la espalda. Los golpes de atrás, pues, no... No le afectan. No es una zona débil, desde luego. Y el bicho, pues, pensaréis que es como un oso que no hace nada. Lo vais a flipar con este yeti. A mí, ya os digo que tiene mucha variedad de movimientos. Los monstruos nuevos, ¿eh? Mucha variedad. Y este mejor que este me ha molado. Mira los brazos. Entrao en furia, ¿eh? Se le pone rojo la cara y se le pone brazo. Y encima lanza rayos de nieve. Toma ya. Como no mola el bicho y eso. Y no sé si habéis visto que ha soplado nieve en su brazo y se acaba de poner una espada de hielo en el brazo. Mira, mira, mira. Oh, es una pasada. Una pasada. Me ha encantado. Qué detalles. Qué detalles. Qué grande. El diseñador... Hay monstruos que le aplaudiría. Y otros que diría, tío, ¿qué soñaste o qué tengo masters ese día para hacer un diseño así? Que luego los ataques molan, ¿no? Pero que a lo mejor el aspecto no... No, 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 no llama como... El del vídeo anterior, que he subido a este, pues, ese... Ese tiene un aspecto muy raro. Que luego mola, te voy a poner. Sí, pero tiene un aspecto muy raro de principio. Bueno, era. Se ha alargado el tío, le estaba metiendo la parálisis para... Para... Porque, bueno, se había cabreado para dejarlo quietecito, que le peguen mis compañeros. Ahí con la katana y con la GS. Y se ha pirado. No pasa nada. Ahora lo paralizaré en esta zona. Uff, turbo. Está cabreadísimo. Ahí todo rojo, si es que se ve, ¿eh? Se ve claro, ¿eh? Cuando se cabrea. Pensad que en este juego hay monstruos Apex. El nivel Apex. Es más, para... Ahí está. Para pasar de RC3 a RC4, tenéis que enfrentaros a A1, a un Apex. Y... Y veréis el chorro de vida que tiene. Pero el chorro, ¿eh? Ha soplado, ha sacado vapor en el brazo y se saca la espada. Seguro que le afectará mucho el fuego, segurísimo. Es de hielo, es el jetting. Pero no llevo... Estuve usando perforantes de fuego porque creo que tiene este arma. Pero vamos, que tendré que hacer una valla esta ligera de tiro rápido, disparo rápido de hielo. Eh, de hielo de fuego, quiero decir. Y con esto seguro que lo revientas. Ahí no solamente elemento. Hay alguna que otra habilidad nueva, evidentemente. El de escalar, el de durar más en las monturas, el de la escalada, también. Hay bombas de las comidas. ¿Qué se le ha pasado al cabreo, eh? Este, qué cabrón, qué garrazos que pega. Parecía que no iba a llegar, que no me iba a llegar y me ha dado, güey. Ghost Harat, ahí sale cuando nos rotó la parte. Ghost Harat. Bueno, el jetting demonio, yo lo llamo. No hace falta romperse mucho los cuernos. Es que es como el jetting y tiene cara de demonio. O sea, jetting demonio. Es como lo bautino. Por cierto, la armadura de este bicho está bastante chula, eh. Para G.S. y para Hammer. Pena en minin. Uy, 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 me la pongo. Mira, ahora tiene dos espadas, se ha tirado a vapor a sus dos brazos, eh. Dos espadas de hielo. Es que está muy guapo. Si cuando creéis que lo habéis visto todo de los bichos nuevos, te cogen y te sacan otro movimiento. Y esperar porque estamos en el rango bajo, que seguro que en el rango más elevado, eh, añaden más movimientos. Y ya está diciendo Capcom que va a hacer el DLC más grande de la historia de Monster Hunter al estilo Iceborne con este juego. O sea, dentro de un año no os extrañáis que volváis a pasar por cajas solamente para una expansión de rango G con nuevos monstruos y enemigos. Bueno, una disputa nueva y enemigos y seguramente luego más y una nueva historia porque el Iceborne, el Iceborne para mí me pareció más guapo que el juego base, eh. El juego base está muy bien, pero el Iceborne fue inmenso, grandioso. Con la ligera ahí tirando pepos. Bueno, no quitáis mucho, pero tiene el racimo, es curioso. Con la valla estaría llegar a tener racimo. Están duros los brazos, eh. Cuando juegas con gente se nota la dureza de los bichos como siempre. Cuando lo rompes, pues sí que cae más suelo. Eh, Norbert, me estás pegando a mí. Cargo la leche, tío. Le estoy poniendo minas para que haga más daño cuando le pegue al bicho. Me está dejando la espalda, pero vamos. Katanas. Se dan buenas atacando y, bueno, es que ahora la katana tiene contraataque, tiene atacar. Bueno, ahora, desde Monster Hunter World. Monster Hunter 3 era ataque solamente. Cargaban la barra espiritual. No necesitaban más, eh. La barra espiritual y el combo. Y cargar la barra espiritual hasta nivel 3 y seguir el combo. Ahora tiene muchas cosas. Es un arma muy mimada, muy cambiada. Y es el arma más usada del online. Por eso seguirá siendo la más mimada. Ah, yo no soy partidario. Lleva lo que lleva todo el mundo. Eso ya lo digo. No es que no me guste, me gusta, pero... Hay muchas clases de armas y también hay muchas... En las clases hay muchas que me gustan, pero muchísimo. Además, para cabalgar hay armas que os daréis cuenta porque todos tienen su forma de cabalgar. Son más fáciles que otras. La katana en este juego, sí, puedes hacer asaltos aéreos e intentar lo cabalgar con saltos aéreos. Pero lo normal es que uses el contraataque de Dai, creyente. Bueno, el contraataque es que cuando te va a atacar, hacibles un gusto y a ver si lo entregarás con los hilos para poder lo cabalgar. Y se va, acabo de llegar, he ido a buscar munición, acabo de llegar y se va, tío. Le he pegado cuatro tiros y se ha ido. Y se va al quinto pepino. Sí, sí, pues no corren los bichos. Los mapas son muy grandes y yo... Yo no los haría tan grandes, ¿eh? A no ser que quieran darle más juego a la exploración en el mapa. No entiendo por qué los hace tan grandes y al final terminan yendo... Las peleas siguen siendo los números de siempre. Mira, está comiendo. Está comiendo. Sí, no, hay que aprovechar. Cuando come, se está comiendo ahí un ciervo y cuando come, pues... Es que se está curando. Pero vamos. Lo está intentando. Se está dando la facilidad de poderle pelar más y cretándole vida a medida que él está intentando ganar. ¡Uh, cabreado! Ojo que tiene un abrazo. El estilo oso. Que si te pide... ¡Bueno! No lo veía. El gusto se estaba cayendo el árbol. No es muy largo el disparo, pero hace un 180 grados que está bastante guapo. Es muy llamativo, ¿eh? Pues si Capcom ya tiene pensado hacer un DLC de clase como Iceball, preparaos este bicho al rango G. No lo he visto, ¿no? No sé, seguro que también será. A lo mejor hay armas que se estropean, ¿no? Al subir de nivel. Pero las piezas algunas pueden ser aprovechadas. Algunas. Cuando pasas de rango se suele quedar muy atrás las sopas armando. No lo digo ya por veces, no lo digo por acción. Por puntos de brindar. Ahí está. Buena palecita. Pues nada, chavales. Espero que os haya gustado. A mí me ha encantado este monstruo. También me ha encantado el tigres que le hayan puesto las venas esas de cuando se cabrea que se ve ahí la escamación esa rojiza. Y este, bueno, este también se ponía rojo, ¿eh? Se ponía los brazos y la cara roja. Indicando, estoy cabreado, os voy a reventar. Soy el yeti. Y los monstruos nuevos, como digo, tienen mucho, 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 mucho juego en este juego. O sea, que tienen mucho movimiento. He pensado que habría hueso por aquí. Me han tomado el pelo. No, no. Hay huesos pero no para pillar. Hay que quedar broncetes. Al Norbert le ha pasado lo mismo. Bueno, misión completada. Muy guapa. Por eso la he traído. Y nada, espero que os haya gustado. No olvidad comentar y dar like. Me dan mención de honor. Esto es tenerlo en cuenta, ¿eh? Esta misión que da mención de honor, de recompensa. Y espero que os haya gustado. Nos vemos en siguientes vídeos. Ahora sí, hasta luego. Adiós. 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 Gracias.